¿Qué es la educación básica especial de la Dirección Regional de Educación? En la Dirección Regional de Educación, previa coordinación con la Gerencia General de Desarrollo Social, pues es que se ha hecho la invitación para este domingo, domingo 4 de septiembre a horas 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Huacho. ¿Cuántos son los alumnos que van a ser premiados? Sí, de acá de la provincia de Guaral, que corresponde a la FED número 10, son 7 estudiantes, 4 del Juan Ichizawa Ichizawa y 3 del César Viseño Casa de Chancay, quienes van a participar de esta ceremonia el día domingo 4 en la Plaza de Armas de Huacho a las 9 de la mañana. Para recordar, profesor, ¿cómo lograron esta medalla estos alumnos? Sí, bueno, destacable la participación de nuestros estudiantes, toda vez que del 1 al 5 de agosto participaron de la etapa nacional en la ciudad de Arequipa, hemos traído a nivel de la región Lima Provincias, 5 medallas de oro, 4 de plata y 9 medallas de bronce. Son la región la que más ha obtenido medallas a nivel nacional y es por eso que se va a hacer esta ceremonia agasajando a estos niños con necesidades educativas especiales el día domingo 4. ¿En qué disciplina destacaron? Carrera de 100 metros, carrera de 200 metros, salto largo con impulso, salto largo sin impulso y lanzamiento de balón. ¿Cómo se ha coordinado el viaje? Sí, hemos hecho las coordinaciones con los directores de los CEBES para que el día domingo a las 7 de la mañana estemos partiendo a la ciudad de Huacho para la premiación correspondiente. ¿Después de Huacho le corresponderá de repente a Guarán esta premiación? Exactamente, luego del retorno ya hemos coordinado con la jefa del área de gestión pedagógica, con la señora directora, para poderlos también nosotros como jurisdicción de la UGELA, agasajar y premiar a nuestros estudiantes y a los profesores que acompañaron a esta etapa nacional en la ciudad de Arequipa. Sobre todo, es importante esta premiación a estos alumnos, doctor, porque les levanta un poco más la actitud de eso, ¿no? Así es, así es, estos niños con necesidades educativas especiales, pues se sienten muy contentos y satisfechos también por los logros que ellos han obtenido en la ciudad de Arequipa, traiendo cada uno sus medallas, tanto de oro, plata y bronce. Y creo que merecido reconocimiento que se les va a hacer esta semana en la ciudad de Huacho. ¿Cuándo? Esta semana en la ciudad de Huacho. Y la próxima semana estaremos coordinando para ver qué día lo hacemos acá en la provincia de Guarán.